Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Nos encontramos en el Auditorio Central de la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, cuando son exactamente las 12 del mediodía con 3 minutos Hoy, domingo 3 de mayo de este año 2015, estamos con una vida que nos va a poder compartir de la bendición que recibió a través del siervo de Dios Hermana, que Dios bendiga tu vida, su nombre completo, hermana, y adelante con su testimonio Amén, hermano, mi nombre es Emiliana Cuentas, Mamani Bueno, hermano, en este día me siento feliz, me siento gozosa por esas palabras vertidas de nuestro amado Pastor Esas palabras que salen de nuestro Señor directamente, yo lo sentí así, hermano Que Dios mismo nos hablaba, que somos injertados de ese olivo silvestre, somos al olivo, que esa rica sabia Gracias, gracias damos infinitamente a nuestro Dios, que Él nos ha injertado a ese su buen olivo Y sentir esa su rica sabia Gracias doy a mi Dios altísimo, a mi Dios Solo a Él lo doy gracias, gracias a nuestro Pastor por hacernos entender Y que es el tiempo del fin Y que debemos erguirnos Alistarnos para este tiempo del fin que se acerca, hermanito Alistarnos Y ser ese espíritu vivificante Eso es lo que puedo sentir en este día, hermano Y a gastarme más Y cambiar nuestras vidas, ese carácter que tenemos Y siempre tener ese temor y severencia a Él Y no agradar al hombre Tener siempre ese temor a Él En todo lugar, en nuestros hogares En todo lugar Eso es lo que siento, hermanito amado ¿Cómo te encuentras ahora, hermana? Cambiada, hermano Cambiada, cambiada, hermano Lo que era antes, hermano Hay ese cambio, hermanito Donde quiera que voy, mi pensamiento es Él Ando hablando con Él Hay un cambio total, hermanito Y día a día Quiero que mi Señor se haga vida en mi vida, hermanito Eso es lo que siento, hermanito ¿Quién hizo la obra en su vida? Amén, mi Cristo Jesús Que Él murió por mí en la cruz del Calvario Mi amado hermano Amén, hermana Que Dios te bendiga Gracias por su testimonio Amén, hermanito Gracias Que el Señor bendiga, hermanito Su vida también Y de mi amado Pastor también, hermano Amén Testimonios De amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!